Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video en OtakuPress. Gracias a todos por acompañarme en el directo pasado con los 3 unboxings. Hoy hablaremos del tomo 11 de CarCaptor Sakura Clear Card, el último disponible en Japón hasta la fecha. Y también al final de este video les enseñaré cómo inscribirse al sorteo de una bolsita llena de dulces japoneses gracias a nuestros amigos de Bleepo. Desde ya en la descripción les estoy dejando el link directo para que puedan registrar su participación. ¡Ahora sí, empecemos! El tomo 11 de CarCaptor Sakura Clear Card incluye los capítulos del manga del 50 al 54. En el volumen anterior nos quedamos en que Sakura tuvo un encuentro con Momo cuando Akiho despertó parte del hechizo que lleva adentro y que la ha convertido en un objeto de la sociedad mágica y de su clan. Hasta la misma Momo estuvo un momento sorprendida de que se haya activado un hechizo para detener el tiempo y la causa parece ser el reloj de la mamá de Sakura que ya sabemos previamente también recibió un hechizo de la que sería la mamá de Akiho. Pero entonces, ¿qué ocurre luego? Es en este tomo cuando descubrimos un poco más sobre la historia de Momo y de su verdadera apariencia. Resulta que Momo es la guardiana del libro que Akiho bautizó como Alicia en el país de los relojes. Momo nos cuenta que sabía de la existencia de un hechizo protector para que nadie note el potencial mágico de Sakura y de hecho sospechamos de que esto pudo haber ayudado a que la sociedad de magos o el clan de Akiho no se dieran cuenta de este gran poder de Sakura. Con Momo hablando y moviéndose, Sakura no está sorprendida del todo. Finalmente sabe de la existencia de los guardianes como Kero, pero esta oportunidad fue aprovechada por Momo que pretende enseñarle a Sakura lo opuesto a lo que es la felicidad. Aquí tenemos una especie de visión o sueño donde Sakura aparece en su barrio y ve a su papá Fujitaka pero él no la reconoce. Luego también observa a Touya y ambos ignoran su existencia. Lo siguiente fue ver a Tomoyo y hasta él mismísimo Shaoran y ninguno sabía quién era ella. Esto iba de mal en peor pero al rato Kaito se da cuenta de lo que hizo Momo e intenta retroceder el tiempo. Es aquí cuando descubrimos que Yuna de Kaito no es su verdadero nombre, aunque tampoco tenemos muchas pistas sobre su identidad y menos sobre su origen. En medio de esta discusión entre Kaito y Momo ella se frustra un poco porque desconoce por qué Kaito no sabe qué responder cuando le pregunta por qué hace esto por Akiho incluso arriesgando su propia vida. La verdad es que es muy evidente que él la estima pero Kaito no valora eso sino simplemente quiere cumplir su objetivo. Cuando todo regresa a la normalidad con el tiempo ya retrocedido Sakura sabe que ese sentimiento que queda con ella definitivamente es algo opuesto a la felicidad. Cuando Sakura regresa a casa es cuando descubrimos que había creado una nueva clear card. Se trata de Time, tiempo y la imagen que vemos en esta carta es la del reloj de su mamá Nadeishko el que activó su poder para detener el tiempo. Sakura no recuerda nada de lo que vimos antes y como siempre se lo cuenta todo a Shaoran. Mientras tanto sabemos que Akiho había sufrido un desmayo después de todo este lío con Sakura y la visión etcétera y aunque Kaito intenta actuar para que ella no se dé cuenta de su condición Akiho siente como si él estuviera sufriendo aguantándose algo y es que realmente está en su límite y además podemos considerar que aquí además de usar el poder del tiempo resulta que él fue el culpable es Kaito quien tiene la carta espejo, la carta Sakura antes carta a Chloe que protege Shaoran y que había sido robada capítulos atrás. En otro día Sakura está lista para su cita con Shaoran en el jardín botánico y adivinen quién más está por allá. Pues sí, Akiho también tuvo ganas de salir y se armó de valor para proponérselo a Kaito. Después de encontrarse tantas veces los cuatro deciden almorzar juntos. Kaito usa entonces un hechizo contra Shaoran para que él no pudiera parecer sospechoso ante su presencia pero con esa sonrisa fingida en realidad lo hace mucho más evidente para alguien que lo conoce a la perfección como nuestra querida Sakura. Mientras esto ocurre Momo está disfrutando del espectáculo desde la mansión al estilo de la novela de las 12 y está atenta de que Kaito no haga de las suyas para presionar a Sakura porque quiere que Akiho pase un momento tranquilo. A pesar de que ese lugar es gigante seguramente el hermano de Sakura Touya se encuentra trabajando a medio tiempo allí y Akiho lo encuentra y reconoce de inmediato. Shaoran seguía con esta sonrisa fingida pero luego Touya no se aguanta y le pide a Kaito que se acerque a él un momento. Es entonces cuando le da una muy buena amenaza al darse cuenta de que Kaito sí tiene poderes en la que por supuesto incluye al cuñadito o sea a Shaoran lo que para mí podría ser desde ya una bienvenida a la familia. Cuando Touya ya se había ido Sakura no puede evitar notar que Shaoran parece estar sufriendo al mantener una expresión que no es propia de él en todo momento. Entonces el hechizo se rompe y Shaoran por fin suelta toda la sopa. Así Kaito es descubierto. Sin pensarlo dos veces Kaito detiene el tiempo y de inmediato Momo se comunica con él porque le habían detenido el show pero resulta que no están solos. Sakura está escuchando todo mientras usaba la carta Sish para protegerse. Este tomo acaba con mucha adrenalina como en el anterior caso porque después de esto ya entraremos al tomo 12 con lo que igual haremos a la serie original de Car Captor Sakura que también tiene 12 tomos y su versión deluxe que son 9 tomos. La historia se pone cada vez más interesante y Sakura está muy cerca de descubrir la verdad sobre Yuna, de Kaito y Momo. ¿Qué es lo que viene? Lo descubrirán si revisan los resúmenes desde el capítulo 55 del manga que ya saben lo tenemos aquí en el canal. De hecho ahora estamos a la espera del capítulo 58 que saldrá en el canal de YouTube de Clamp así que pueden apoyarlo dejar su me gusta y compartirlo. Recuerden que el unboxing de este manga y otros productos se encuentran en el vídeo que les dejo en la descripción y este tomo por cierto también cuenta con dos capítulos extra que llegaron durante las pausas del manga en este año así que vayan a revisar los reviews entre los vídeos recomendados. Antes de cerrar les explico cómo participar del sorteo mundial que les anuncié en el directo anterior. Lo primero es que deben ingresar al link que estoy dejando como fijado aquí en el vídeo. Tienen varios días todavía así que no se apuren. El premio es una bolsa de snacks y dulces directamente desde Japón. Los amigos de Blippo lo enviarán a su casita en cualquier parte del mundo. Si desean participar sólo acumulen opciones para el sorteo pueden registrarse y así obtienen una oportunidad y si desean seguir las redes sociales de Blippo y de Otaku Press pueden sumar más chances. También están súper invitados a visitar el blog de Otaku Press donde tienen el review de los dulces de esta última edición de la Blippo Surprise Bag. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el vídeo recuerden dejar su me gusta, comentarios y compartirlo. Quiero programar también un nuevo directo y si quieren estar al tanto recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!